Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer, estamos de nuevo en Pachuca, yo me la vivo aquí en Pachuca con mi mami, vamos a hacer un pollito al carbón, así que lo vamos a hacer mañana viernes, hoy es jueves, pero porque queremos ya tener precocido el pollito, tenerlo ya en el adobo que se va a preparar, tenerlo un día antes, sea nada más para mañana, ponerlo en el carbón y ya sea más rápido todo, entonces acompáñame en la preparación de la primera parte, recuerda que en la caja de descripción te estaré poniendo siempre la cantidad de los ingredientes que utilizamos y si tienes alguna duda o comentario, pues escríbeme y ahí nos estaremos leyendo. Y sin más, pues antes suscríbete, no se te olvide de suscribirte, por favor, eso me ayuda mucho. Y ahora sí, ¡arrancamos! Ya pusimos a cocer el pollito, este sería el primer paso, agregamos solamente cebollita, ajo, cilantro y sal. Tú puedes poner consomé de pollo si quieres, yo utilicé solamente sal. Mis salitas se ven así porque pues les quité los pelitos directamente en el fuego, ¿sí? Por eso se ven así mis salitas. Apenas si nos entró aquí todo el pollo, esperemos que se cosa bien. Y vamos a esperar unos minutos para dejarlo que se enfríe para después ponerlo en el adobo. Así que continuamos con el adobo ahora. Bueno, para el adobo vamos a utilizar cebolla, ajo, el ajo pues bueno, ya no teníamos más ajo, entonces pues vamos a utilizar también ajo en polvo, consomé de pollo, un clavito y también pimienta. Y acá tenemos ya el chilito, el chilito guaguillo. Del que no pica. Del que no pica, ya lo tenemos aquí en agua para que empiece a cociar. Se ablande. Se ablande y podamos ya juntar todo, licuado y que quede el adobo. Entonces eso es lo que vamos a utilizar nada más, es muy fácil, poquitos ingredientes para el adobo. Y aquí bueno, ya se está haciendo un arrocito porque pues lo vamos a complementar con un arroz rojo. Entonces bueno, una vez que ya esté esto blando, pues ya vamos a licuarlo. Vamos a esperarnos unos minutos. Vamos a poner ya el chilito en la licuadora. Y ya pusimos también una cebolla. La cebolla que se había cocido del caldo, lo ocupamos aquí. La estamos, la vamos a licuar junto con el chilito y todos los demás ingredientes que ya les mencioné. Utilizaremos un poquito del caldito que salió del pollo. Para poderlo licuar. Ahora en nuestra ollita le vamos a colocar aceite para poner ahí lo que ya licuamos. y le colocamos una tapita porque si no esto va a empezar a salpicar. Aquí ya está casi el arrocito. Y ya que está hirviendo, ahora sí la apagamos. Dejamos que se enfríe tantito y después ya colocamos el pollito que ya tenemos precocido. Lo colocamos aquí y ya lo reservamos pues toda la noche para mañana poderlo poner ya el carbón. Después de tenerlo ya toda la noche, ya los vamos a sacar para ponerlos en el carbóncito. Miren, así se ve. Y ya como ven, aquí tenemos ya nuestro pollito. Vamos a esperar a que se termine de cocer, que agarre el sabor del carbóncito y podamos comer. Y este es el resultado. Con una cervecita. Pues eso es todo. Muchas gracias por ver mi canal. Nos estamos viendo en la siguiente. Recuerda suscribirte, dale like y comentar. Adiós.